Eres luz en mi alma, gracias a ti, no te alejes tanto de mi El coro es, eres mi dueña, eres mi dueña, eres mi dueña Wow men, aquí me encuentro con Adriano Peña, el gallito Sí hermano, oye gracias Pachulí, gracias, sabe que se te quiere Tony Pascual Mi querido hermano que revolucionó el humor en una época de verdad que llegó a tiempo Donde había un poco de desgaste en la juventud, tú lo elevaste mi hermano Con el personaje de Pachulí y de Campeche hermano Bueno yo feliz y contento porque estoy viendo la transición que tú estás haciendo De humorista a bachatero Sí, un crossover, poco a poco Tony, lo que pasa es mi hermano que nosotros siempre hemos cantado Estaba explicando, estaba hoy en la opción y estaba explicando también por qué estoy cantando Porque yo vine a participar en festivales de la voz, aquí en dos festivales ¿De dónde saliste? Sabrochow, de Sabrochow y del Canal 4, que antes hacían un festival en el Canal 4 Me decían los ochenta y pico, ochenta y tres, ochenta y cuatro ¿Pero de dónde tú viniste? Yo vine de un campo de Barahona, le dicen Cristóbal hermano mío ¿Tú eres de Barahona? Sí, un campo que le dicen Cristóbal, mi querido pueblo de Cristóbal, municipio de Cristóbal, ahora municipio ¿Y qué te hizo entonces? Cantar allá y después venir aquí a hacer humor No, porque en sí había un casting que estaban haciendo aquí en la, creo que la independencia En ese casting fue, nunca se me olvida, fue al duey, el de la Coco Van, Pochi Familia Fue Chucky y dentro de ese casting había como quinienta personas y me eligieron a mí En ese casting que me atacaron para yo ir a ese casting Y fui y me escogieron, dentro de treinta personas me escogieron a mí para hacer a Juan Bosch Pero para el que no conoce a Adriano Peña, el gallito, tú has pasado por muchos programas de humor Sí, sí, claro, yo he estado en La Opción, he estado en algunos segmentos, ¿no? Del show del mediodía, he estado en el Caribe, te recuerdo en el Canal 4 En algunos programas Pero cuando yo te conocí Y Fede Barascolco también me mandaba a buscar, también Milagros Germán Muchos, muchos, muchos programas de televisión Cuando yo te conocí, escúchame que te corte porque pasé a lo rapidito Cuando yo te conocí fue haciendo a Juan Bosch en el Canal 7 En el Canal 7, sí, ahí estábamos en los programas de Sátira Política Bienvenida mi señora, va a salir El programa de Sátira Política de Reintelcom en Produza, que era Alberto González Y después te vi saliendo con Coquín Victoria unos años, un año después Ya, entonces ahora tú eres, tienes una orquesta de bachata Sí ¿Junto con quién? ¿O estás solo? Yo estoy solo ahí, arranqué con mi hermano Majibú Majibú a veces tiene participaciones conmigo ahí Y estamos fajados, mi hermano, haciéndonos esos ensayos Tenemos siete temas, estamos promocionando Eres Mi Dueña Por eso tú me encontraste aquí porque vine a tres Eres mi dueña, eres mi dueña, tú eres mi dueña Oye, oye, ¿y qué te parece la transición? ¿Te ha gustado el cambio? ¿O te sientes más cómodo? ¿Humorito o te sientes...? Es que me gusta, me gusta, tú sabes, Tony Me gusta cantar porque yo siempre he cantado, siempre No hay que dejar el humor 100%, yo diría que le estoy dando el humor por lo menos un 35, un 40% Y a la bachata estoy, estoy dándole a la bachata porque esa producción me está ayudando mucho Las personas que les gusta ayudar con esto Algunos medios de comunicación me están ayudando, hermano Eso es muy bueno, pero vamos a recordar un ching lo que tú hacías antes Exactamente ¿Cómo qué? A triangulito que me gusta A triangulito Cambio, cambio, ahora para El Gallito Bueno, no, 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 yo quiero ser guardia Yo soy el nombre de la guardia Yo vine de Cristóbal Barahona a ser guardia Y lo voy a lograr, y lo voy a lograr ¿Y cómo tú hacías a Juan Bos? Bueno, bueno, algunos psiquiátricos estiman que el uso de las palabras pedir, golocear, jondear Esto denota de quién la pronuncia Desequilibrio nervioso que conduce a los curas de esa historia Y es por ello que a mi creencia Algunos políticos necesitan un tratamiento psiquiátrico, comprendes Gallo, ¿cómo usted le dice a esa mujer que está muy buena al estilo Hipólito Mejía? Oh, pero caramba ¿Cuántas curvas yo sin freno? Lo voy a arreglar a ver si freno arriba de esa curva Es sin bajada Señores, y muchísimos personajes más 40 personajes 40 personajes, el hombre que más personajes tiene Gallito, ahora vamos con una pregunta para Adrián No, no es un poco difícil, eh Ustedes son filósofos, privan el filósofo Suave, suave, suave ¿Qué es lo primero que tú te secas cuando te bañas? ¿Qué es lo primero que tú te secas con la toalla? Pachulí, tú me lo has puesto difícil, Pachulí Bueno, hay gente que se seca Bueno, yo ni voy a decir ¿Qué es lo primero que tú te secas? Real, real, real Lo primero que yo me seco, de verdad Cuidado, cuidado Es mi parte íntima ¿Lo de abajo? Lo de abajo, claro ¿Eso es lo primero? Claro, porque ahí yo arranco primero para sentirme cómodo ¿Hay gente que me dice que comienzan por atrás? No, eso son la gente que tú conoces Y donde tú No voy a decir para que no ofendí ¿Cuál que yo no ofendí? Hay unos por ahí que les gusta secarse por atrás Y que nos secan por atrás también Ay, Dios mío No, pues tú sabes que es lo primero que yo me seco Sí, tú, que esto te secas, sí Tú, tú El agua El agua, claro Y tú te ibas a secar No me nacas Bárbaro El agua Aquí, gallo ¿Dónde te puede localizar en tus redes sociales para que sigan a...? En las redes sociales Usted me busca ahí en YouTube Adriano Peña Eres mi dueña En Instagram Usted me busca ahí Arroba Adriano el gallo También estamos en Spotify Estamos en Amazon Muse Estamos en Apple Muse En inglés La música tuya está ahí También en Apple Muse Todas esas redes También estamos en Facebook con Adriano Peña Ahí me encuentran todos los que quieren buscar ese tema Eres mi dueña Bueno, señores Ya ustedes saben Pruébenlo Ya lo probaron como artista Como comediante Ahora pruébenlo como bachatero Completo Vamos a terminar Encantándolo Dale Eres mi dueña Eres mi dueña Tú eres mi dueña Me despido como los perros de raza Chao Chao Música 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 Música